La gobernadora de la Francisca Toro llegó con importantes noticias para los trabajadores del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, a quienes durante una visita al centro asistencial les confirmó una nueva sesión de recursos por 3 mil millones de pesos que fortalecerá su operación. Traemos los recursos primero para que le paguen a los trabajadores, segundo para que le paguen a proveedores y lo más importante para que presten un excelente servicio de salud a los pacientes. Para las directivas se trata de un importante aporte que alivia la situación financiera del hospital. Gracias por lo que ha hecho por los hospitales públicos, gracias por el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Son 3 mil millones de pesos que nos van a aliviar muchísimo el pago de la nómina, el pago de proveedores y el pago de la prima que no habíamos podido cancelarle hoy a los funcionarios del hospital. La gobernadora recordó que además de las sesiones de recursos, el hospital recibe recursos anuales por 1.800 millones de pesos por la atención de pobres no asegurados. Esto permite que el hospital brinde servicios de calidad. Nosotros le aportamos a los hospitales para que estén equilibrados financieramente y podamos trabajar mejor con los pacientes. El hospital Tomás Uribe cuando llegamos hoy no tiene comparación con apertura de servicios, con mejor calidad de la atención. Ahorita vamos a abrir pediatría, la parte administrativa, o sea tratar de que mejore también en infraestructura y que también mejore tecnológicamente. Nosotros desde la gobernación también estamos aportando recursos para eso. Para la comunidad hospitalaria del Tomás Uribe Uribe, el apoyo del gobierno departamental en cabeza de la médica de Leán Francisca Toro ha sido valioso para esta institución que se alista a su acreditación en diciembre próximo.